Por cuarto año consecutivo en la empresa eléctrica regional del sur se suma a la campaña de donación voluntaria de sangre que promueve la Cruz Roja Ecuatoriana Núcleo de Loja. Mediante convenios con las diferentes instituciones educativas, universidades, instituciones públicas, privadas que nos permiten acceder, pues nosotros podemos hacer estas campañas de donación voluntaria de sangre cada seis meses y con esto pues nosotros podemos proveernos de los semocomponentes y entregar a las casas de salud. Fue el presidente ejecutivo de la empresa quien dio la pauta para proceder a esta actividad y señaló que el objetivo es que en esta institución los trabajadores se conviertan en donadores habituales. El día de hoy hemos conversado con los representantes de la Cruz Roja para ver si de alguna forma firmaron un convenio entre la empresa eléctrica y ellos para cualquier necesidad de sangre sea solventada por la Cruz Roja. La Cruz Roja cumple con esta campaña mediante una planificación anual visitando semanalmente distintas empresas. Los donantes deben cumplir con el requisito de gozar de buen estado de salud, no estar con gripe, amigdalitis, tos, haber ingerido alimentos, tener un peso mínimo de 50 kilos, estar entre los 18 y 65 años de edad, no haber tomado medicamentos, antibióticos, no haberse realizado tatuajes en el lapso de un año y no haber tenido relaciones sexuales riesgosas. Todos sabemos que esto ayuda a salvar vidas, no digo que salvamos vidas pero ayuda de alguna manera. Tras la donación el paciente toma un refrigerio, descansa 10 minutos y continúa con sus actividades. De esta manera se felicitó la apertura brindada por la empresa eléctrica. Empresa Eléctrica Regional del Sur La energía somos todos El gobierno de todos